Recientemente en la nueva historia de Star Wars Rebels han aparecido ciertos personajes nunca vistos, unos personajes que se hacen llamar a sí mismos inquisidores y que tienen cierta influencia en el lado oscuro de la fuerza. Pero, ¿quiénes son estas personas? ¿Y cómo pueden existir sin infligir la regla de dos, el maestro y el aprendiz? Pues esta es una de las preguntas más comunes para los que están viendo actualmente la serie de Star Wars Rebels. Primero apareció el gran inquisidor en la primera temporada, el cual persiguió a Kanan y a Ezra para acabar con ellos. Después, cuando Kanan lo había derrotado en el rescate de Mustafar, aparecieron dos nuevos inquisidores, los cuales dijeron que no eran los únicos y que había un montón más que estaban dispuestos a encontrar al maestro y al aprendiz para ocupar el gran cargo que había dejado dicho inquisidor. Los inquisidores fueron formados por el emperador Palpatine después de la fundación del imperio. Estos eran personas sensibles a la fuerza o jedis que habían decidido pasarse al lado oscuro, a los que se les enseñaban algunas partes del lado oscuro, pero no, obviamente, no tantas como para convertirse en un Sith. Estos estudiaban los archivos del templo Jedi tanto que hasta podían identificar a un Jedi y a su maestro por tan solo la forma de lucha. Como pudimos ver en el primer enfrentamiento contra el gran inquisidor, estas personas gozaban del apoyo del imperio y podían hacer todas las investigaciones que quisiesen. Podían solucionar los problemas imperiales y la misión principal de estos inquisidores, siento haber hecho este corte pero tuve un problemita con el ordenador, fue, y se supone que en la serie es, encontrar a los Jedi supervivientes de la orden 66. E intentar atraer hacia el lado oscuro para convertirlos en un nuevo inquisidor a sus aprendices. El objetivo de los nuevos inquisidores que han aparecido en la nueva temporada de Star Wars Rebels es acabar con Kanan y convertir al lado oscuro a Ezra. Pero como se puede ver en el episodio en el que aparecen, no es muy fácil. Los inquisidores responden directamente ante Darth Vader o incluso ante Palpatine, que es su maestro. Podrían haber diferentes tipos de inquisidores, los que en realidad no tenían malas intenciones y simplemente querían gozar del apoyo del imperio y un libre movimiento para realizar sus investigaciones y conseguir sus objetivos nada malvados, o los que en realidad estaban 100% corrompidos y solo ansiaban poder y gloria ante el imperio y el emperador. Los inquisidores resultan aún más poderosos que las manos del imperio y son prácticamente, después de Vader y el emperador, las personas con más influencia en el imperio. Ningún oficial imperial les puede contradecir. Si él les ordena algo, tienen que hacerlo, aunque esto sea tirarse por un barranco o matar a todos sus compañeros. Bien, espero que os haya gustado el vídeo. Si os ha gustado, por favor, dadle a me gusta y si no os ha gustado, dadle a me gusta de todas formas. Si os gustan este tipo de vídeos, por favor, dadle al botón suscribirse de ahí abajo y así os estaréis al corriente de todos los vídeos que vaya subiendo. Este fin de semana intentaré subir una explicación de la película X-Men Días del Futuro Pasado. Y bueno, que disfrutéis del resto del día. Bye bye.